Hola sobrintos, ¿cómo están? Aquí la tía Belia de Regres. Bueno, pues en esta ocasión les vengo a traer la reseña sobre un producto que se llama Red Wine Wrinkle Care, el Wine Therapy Sleeping Mask de la marca Holika Holika. Es una mascarilla para dormir de vino tinto. Pero, es muy extraño, o sea, no hay cosas como mascarillas para dormir en el mercado fuera de las marcas coreanas. Realmente es un producto que me dejó muy satisfecha, tengo un mes usándolo. Y ahorita, por ejemplo, todavía lo traigo puesto, ¿no? Entonces fue algo que dije, voy a hacerlo antes de, de, de este, antes de quitarmelo, les voy a platicar cómo es y para que vean cómo queda la piel cuando uno lo trae. Y bueno, pues empezando por el empaque, es un, es un empaque que es hexagonal en la parte superior y bueno, bastante pequeño, es como, como de un dedo de alto. Tiene las letritas en, tiene un nombre especial que ahorita no, no me acuerdo, pero se los dejaré en los que comencé ahí abajo o acá en alguno de los cuadritos. Y este, esto se los digo porque de repente, bueno, para que la, la ubiquen bastante bien. Bueno, el empaque todo por dentro todavía está más lindo. Y trae su cucharita, bueno, y esta está toda marrana, que la use, al rato la limpio. Y esta es la, la famosísima, famosísima crema que les he estado platicando. Es como un barrilito de, de vino, porque es una mascarilla de vino. Entonces, es un barrilito y uno le da vueltas, realmente no tiene nada más. En la parte superior está la textura como si fuera de madera. Y bueno, lo mismo viene, lo mismo dice en la parte de aquí. Tiene texturita, se siente con el dedo. Y en la parte inferior, como pueden observar y como pueden leer, son puras cosas en taca-taca, en coreano que yo realmente pues, mmm, desconozco, aparte de, opa, mamá, está ahí. Bueno, gira muy fácil. Y cuando la huelen, ah, huele a gloria. Huele así, divino, divino, es este, huele a vino tinto. La textura, bueno, por ejemplo, aquí se quedó una gotita. Y, ah, se acaba de quedar una gotita que es perfecto para explicarles lo siguiente. Eh, yo esto como lo utilizo, y como se, bueno, según las indicaciones, es, uno se lava la cara antes de dormir, se pone el tónico limpiador con el que uno utiliza. Y, realmente, como es gel, no necesita uno más que esa gotita para toda la cara. Eh, yo ahorita, eh, no sé si le alcancé, si se alcanza a distinguir, este, esto es lo que tengo todavía de producto y esto es lo que llevo. Eh, para verificar realmente si, si, si es, era yo o no, les di unas pequeñas maestritas de este mismo envase, se las regalé una, CENIMU, y otra, otra amiga, que ella, cuando me vio, me dijo, oye, como, como que al principio no se animaba, hasta que, pues, le dijo, eh, te voy a enseñar algo que he estado usando. Me dijo, sí te voy a decir porque sí te he notado. Bueno, eh, propiamente lo que hace, se supone, es, este, para las marcas de arrugas, eh, prevenir las arrugas y marcas de expresión. Bueno, yo como tengo cara de champla, porque soy una enojona y dudo que algún día se me vaya a quitar. Y la otra está en que me río mucho, pues sí, tengo como muy marcado el once de aquí y ya empieza así como que todo lo demás. Bueno, sentí que me funcionó, sí, sentí muy hidratado. Bueno, algo que, que me gustó fue que, este, que sí, sí se siente hidratado, no se siente pegajoso cuando te lo pones, eh, se siente, pues, que lo tienes ahí, se siente, es un gel que se siente pesado, pero no es desagradable y por el olor tampoco, o sea, que puedes dormir con alguien y realmente no, no te va a decir así como de, quítate con tu cara de, no sé, que huelas feo, ¿no? O que huela pesado a la crema, ¿no? Huele rico y después se va. Pero, por ejemplo, aquí, no sé si lo alcancen a distinguir, yo realmente a mí fue lo que me gustó muchísimo como efecto secundario que tuvo. Es, eh, la disminución de los, de la apariencia de los poros y la limpieza de los mismos. Eso a mí me gustó muchísimo porque, realmente, si tengo los poros como que demasiado abiertos y es algo que, desde bastante joven siempre he sido como de, ay, los poros, no, no me gusta. No utilizo mucho maquillaje, pero no por ello utilizo mucho, dejo de utilizar muchísimos cosméticos. Pero por cosméticos me refería yo a todo lo que son cremas. Esa parte de cuidado de la piel siempre, siempre lo he procurado. De hecho, yo antes era muy fan de todo lo que es las marcas occidentales, europeas, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, Clinique. Es una marca que yo amaba. Eh, donde yo vivía aquí en México era una zona libre de impuestos. Entonces, para mí, pfff, me salía lo mismo comprar un, todo lo que estaba, eh, comprar cosas de Clinique que comprar cosas de L'Oreal en el súper. Entonces, obviamente me compraba cosas de Clinique, cosas de Spilauder. Me gustaba mucho la marca de Elizabeth Arden, también para cuidado de la piel. Y, este, hay otra más por ahí, Lancome. Esas marcas eran para mí las que realmente más, más, más me gustaban. Pero, pues ya, unas caídas financieras ahí ya hicieron como que imposible que ya empecé, que si yo siguiera utilizando esas marcas. Entonces, ya no tenía yo así como que a dónde emigrar. Y ahorita, por ejemplo, ya que encontré esta, sí es una marca a la cual yo realmente voy a emigrar sin problema alguno. En general, esta marca y este producto sí se los recomiendo. Tengo por ahí otras dos que al ratito voy a hacer un tutorial en el cual, pues no, no las voy a recomendar, sino que, pues, sí voy a platicar de una mala experiencia que tuve, pero igual esas son cosas personales, porque cada piel es diferente. Mi piel es de mixta a seca. Ya saben, ¿no? Es así mixta, 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 mixta. Bueno, no, más bien. Es muy grasa, 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 y de repente aquí se vuelve así seca, 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 seca. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Es así grasa y luego se vuelve ya seca. Bueno, pues eso, eso es realmente todo. Si tienen alguna duda, por favor, no, no duden ustedes en dejármela ahí en, en las preguntas. Voy a hacer un sorteo que ya tengo planeado con su ánimo desde hace mucho, ya sé que está como muy platicado, pero, pues, sí, por favor, aguántenme tantito porque ya prontito viene y espero que les guste mucho este, perdón por haberme desistenciado tanto. Nos vemos, bellito. Adiós.